hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los negocios que hemos retirado de la bullet blog de llenatusbolsillos.com páginas que vamos teniendo algún tipo de problema que dejan de pagar o dejan de funcionar y dejan de ser totalmente recomendables me gusta hacer un vídeo para anunciarlo para tener presente las páginas que sí debemos ir trabajando y las que no en internet es muy normal que páginas vayan vayan apareciendo y otras páginas vayan cerrando por desgracia esto es así siempre hay que intentar buscar negocios que lleven la mayor cantidad de tiempo que sean mucho más confiables y que veamos que tengan una duración y vaya a tener una duración más larga en el tiempo para poder aprovecharla al máximo bueno dogepite ha dejado de funcionar una página para ganar dogecoin que estaba bastante bien en la cual nosotros por ver anuncios ganábamos dinero que ganamos dogecoin una página que ya habíamos recibido algún pago pero que por desgracia en algunas ocasiones suele pasar esto cierre de un día para otro la página deja de funcionar en principio imaginamos que es que ya han dado por cerrada el negocio y ya han abandonado por completo en otras ocasiones puede suceder que la página por algún problema técnico deje de funcionar durante un tiempo pero cuando no hay ningún tipo de información notificación o aviso sobre esto pues lo que es el resultado ya todos lo sabemos una página que ya no volveremos a ver y bueno eliminando dogepite desde aquí dejamos las mejores alternativas para ganar dogecoin a día de hoy tenemos aquí páginas como CoinZiply, Fear and Fawcett, BuyCrypt, BitGames, CoinPod, KiktominiumGame, Altcoins y DogeBitsFree páginas donde entre otras de forma principal o individual se pueden ganar dogecoin páginas para ganar dinero gratis y que son alternativas que podemos utilizar para suplir la pérdida de dogepite deciros que siempre vamos a ir añadiendo nuevas plataformas vamos a ir investigando negocios que nos resulten interesantes y que puedan servir para ganar dinero así que espero que en este vídeo os haya servido esta información que cualquier duda y sugerencia abajo en los comentarios podéis escribir y nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos en más vídeos como este de camino de pagos de nuevos negocios y tutoriales de guías en llena tus bolsillos adiós